Buenas tardes. Yo quería empezar haciéndoos una pregunta. Es muy fácil. ¿Quién creéis que tiene el cerebro más grande? ¿Un elefante o nosotros? El ser humano. Levantad la mano los que creáis que es el elefante el que tiene un cerebro más grande. A ver, intentaré subir un poco la luz, así puedo... Poca gente. Levantad ahora la mano los que creáis que somos nosotros, los humanos, los que tenemos el cerebro más grande. Mayoría. Bien, si ponemos de lado el cerebro de un elefante y el cerebro de un ser humano, está claro que el elefante tiene un cerebro mucho más grande y mucho más pesado que el nuestro. Con el elefante y con el resto de mamíferos, los humanos compartimos el sistema límbico, un sistema muy primitivo de nuestro cerebro donde se esconden las emociones. El miedo que nos hace huir de un peligro, la agresividad para defendernos si alguien nos ataca o el instinto sexual que nos lleva a reproducirnos y preservar nuestra especie. Pero el elefante no es capaz de hacerse preguntas, ni de planificar lo que va a hacer mañana, ni tampoco de disfrutar de una obra de arte o de una canción. Nosotros, los humanos, hemos desarrollado una parte de nuestro cerebro, la parte más exterior, que se llama corteza prefrontal, que es donde se esconde la toma de decisiones, la planificación del futuro, las habilidades abstractas que nos hacen componer o disfrutar de una canción y todas aquellas habilidades cognitivas que nos hacen únicos como especie. No hay nada parecido al ser humano en toda la Tierra. Antes os preguntaba quién creíais que tenía el cerebro más grande y decía, el de elefante es el que lo tiene más grande, pero nosotros, los humanos, somos el animal con el cerebro más grande en relación a nuestro cuerpo. Aproximadamente nuestro cerebro pesa alrededor de un kilo y medio y en él hay cien mil millones de neuronas. Lo comentaba Ruber, yo soy periodista, casualidades de la vida, acabé tratando temas de ciencia, de salud y ya llevo unos años entrevistando a neurocientíficos, yendo a congresos, leyendo investigaciones para saber qué sabemos realmente sobre el cerebro. Y me pregunto, ¿qué es lo que ya sabemos? Pues bien, la historia de la neurociencia empezó más o menos hace un siglo aquí en Barcelona, en el barrio del Raval, en la calle Ductodou, donde Santiago Ramón y Cajal describió por primera vez la forma y las conexiones de las células nerviosas, las neuronas. Santiago Ramón y Cajal desarrolló una teoría revolucionaria que le abrió el camino de la neurociencia hacia la exploración del cerebro. Gracias a la teoría de la neurona, Santiago Ramón y Cajal ganó un premio Nobel. Sus descubrimientos dieron el pistoletazo de salida al estudio del cerebro humano. Un siglo después, desde finales del siglo XIX hasta hoy, hemos avanzado muchísimo. Ha habido muchas investigaciones y se sabe mucho más, pero realmente no hay ninguna investigación que sea tan revolucionaria como la que hizo Santiago Ramón y Cajal en aquella época. Ahora, el reto del siglo XXI de la ciencia es investigar y entender nuestro cerebro. En estos momentos, en todo el mundo, hay un montón de científicos que están trabajando durísimo para dibujar el mapa del cerebro humano y conseguir hacer la primera fotografía dinámica del cerebro en movimiento para entender mejor cómo pensamos, cómo recordamos, cómo memorizamos el Google Maps del cerebro humano. Cartografiar el cerebro os puede parecer imposible, pero gobiernos de todo el mundo, los Estados Unidos, Europa, están invirtiendo un montón de dinero en en conseguirlo, en conseguir el primer libro de instrucciones de nuestro cerebro. De la misma forma que hace unos años conseguimos también escribir el libro de instrucciones de la vida con la secuenciación del genoma. Esto puede cambiar muchísimas cosas. De hecho, ya hemos empezado a escribir el libro de instrucciones del cerebro humano. Ya tenemos el prólogo, donde allí, si abrís este libro, podéis leer todas aquellas cosas que hasta ahora hemos pensado que eran verdad y la investigación nos ha demostrado que realmente no eran así. Por ejemplo, nuestro cerebro siempre habíamos pensado que era el mismo, que no se movía. Nacíamos con unas determinadas neuronas y así hasta el día de nuestra muerte. Pues no. Nuestro cerebro es plástico y eso quiere decir que cambia constantemente, que las experiencias que tenemos modelan los caminos neuronales que hay en nuestro cerebro. Esto quiere decir, si aprendemos un idioma, si aprendemos a tocar la guitarra, si aprendemos cualquier cosa, tenemos relaciones sociales, nos enamoramos, nuestro cerebro cambia. Cambia para que me entendáis como si un esquiador bajara por una montaña nevada con nieve virgen, que sería nuestro cerebro, y con sus esquís fuera marcando nuevos caminos. Este sería el prólogo, pero aquí hay que escribir un primer capítulo que está clarísimo, que es cómo detectar y cómo tratar las enfermedades que afectan a nuestro cerebro, que cada vez son mayores. Por ejemplo, enfermedades mentales. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas sufriremos alguna enfermedad mental a lo largo de nuestra vida. O las demencias. El Alzheimer, también según la OMS, afecta casi a 50 millones de personas en todo el mundo. Cada vez tenemos la suerte de vivir más años, pero no es suficiente, también queremos vivir mejor. Y no solo por el Alzheimer, hay muchas otras enfermedades que tiene el cerebro como protagonista. Pensad en el Parkinson, en la depresión, en la esquizofrenia, un montón de ellas. Pero no todo son enfermedades y malas noticias. También tendría que haber un capítulo 2 donde se reivindicara el aforismo latino del mens sana incorpore sano. Y detectar, gracias a la investigación, cuáles son todas aquellas cosas que hacen que nuestro cerebro funcione mejor. Y ya se está viendo que si nos alimentamos correctamente, y aquí por suerte tenemos la dieta mediterránea, practicamos ejercicio físico, tenemos unas buenas relaciones sociales, dormimos las horas que toca y dormimos bien, técnicas de meditación, de mindfulness, todo esto ayuda a que nuestro cerebro funcione mejor y tengamos un envejecimiento más saludable. Capítulo 3. Porque claro, aquí nosotros utilizamos nuestro cerebro cada día, constantemente, no paramos, aunque no nos demos cuenta. Y nuestro cerebro también nos juega malas pasadas. Quién más, quién menos, todo el mundo tiene una fobia. O tenemos que tomar decisiones y lo pasamos fatal, hacemos listas de pros y contras. Bueno, pues si supiésemos cómo funciona el cerebro humano, yo creo que el capítulo 3 nos tendría que dar cuatro ítems de cómo ir por la vida y utilizar mejor nuestro cerebro. Y es que cuando conozcamos nuestro cerebro, de hecho, nos estaremos conociendo por dentro por primera vez. Y todo lo que podemos sacar de la investigación del cerebro no sólo afectará a la ciencia. Y aquí viene el capítulo 4. El epílogo afectará a muchos ámbitos de la vida. Por ejemplo, la educación. ¿Cuál es el sistema de enseñar más eficaz? ¿La memorización, como hemos venido haciendo hasta ahora? O quizá la estimulación de preguntas. El sistema legal, en un juicio. ¿Cómo podemos saber si la persona que estamos juzgando es culpable o es inocente? Si hubo premeditación o no en sus actos. Todo esto, investigar cómo funciona el cerebro puede ayudar a poner más luz en estos tipos de aspectos. O incluso, quién sabe, si es posible predecir un crimen a la minoría de report, como hacía Tom Cruise en la película. También el marketing. Los publicistas tienen un trabajo dificilísimo. Tienen que llamar la atención de nuestro cerebro cuando nuestro día a día está plagado de estímulos, desde que salimos de casa, por todas partes. O por qué nos hacemos preguntas. Bueno, yo no puedo parar de hacerme preguntas. Quizá todo esto lo encontremos en la investigación sobre el cerebro humano. Hasta ahora, la ciencia ha conseguido cosas increíbles, unos hitos espectaculares. En medicina, biología, energía, tecnología... No acabaríamos. Lo que yo creo es que ahora, en el siglo XXI, es el turno del cerebro humano. Nos toca saber cómo funciona, por qué enferma, cómo tenemos que cuidarlo y cómo podemos utilizarlo para que el mundo funcione mucho, mucho mejor. ¿Os imagináis todo lo que podríamos hacer si realmente consiguiéramos, pues eso, el libro de instrucciones del cerebro humano? Yo lo he estado pensando y creo que sería un bestseller. ¡Gracias! ¡Gracias!